Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de visita en Popayán, durante rueda de prensa habló sobre los avances de investigaciones que se desarrollan en el departamento con relación a varios casos. Encuentran asesinadas dos personas con arma de fuego en la vereda El Bermejal, entre Balboa y Argelia, sur del departamento del Cauca. Se averigua si las víctimas son de la región. Fiscal General de la Nación pidió al Gobierno Nacional desarrollar un plan de construcción de centros penitenciarios. Dijo que hay cosas inconstitucionales en el tema penitenciario y carcelario en Colombia. Primera maratón de patinaje este 28 de octubre en Popayán, otro evento que tiene el sello de calidad de supercampeones. Delegación de España llegó a Piendamó, Cauca, conociendo lugares históricos. Juguemos es ahora Supergiros, pero con sentido de pertenencia por el Cauca. La transformación de la empresa regional a nacional viene cargada de muchos beneficios para los usuarios y para el bienestar general, dice Edgar Raúl Cerón. En la Comuna 7 de Popayán, Policía Metropolitana recuperó tres motocicletas hurtadas en esta capital. Miembros de la Policía Metropolitana incautaron cigarrillos de contrabando en operativos desarrollados en el terminal de transportes de esta ciudad. Lotería del Cauca Se adelantó la Navidad con Lotería del Cauca. El jueves 1 de noviembre, Supermillonario, con un premio mayor de 6.333 millones de pesos y 82 premios secos. Compre, juegue y gane con Lotería del Cauca. El 1 de noviembre a las 10.30 de la noche por el canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Super Salud.